y hablando de lápiz dice aquí lápiz entre los mejores raperos latinos en billboard el denominado abelino figueroa mejor conocido como el lápiz consciente entra dentro de la lista de los mejores raperos latinos según billboard a lo que dice eso no puede ser posible y mel y mel le responde en su instante el mel y mel él le puso esto puede ser posible que mel y mel no esté en la lista sarcásticamente como curándose y mel y mel le dejó que hay un fuetazo ahí porque no se queda callar con santiago señores esto ha causado mucha crítica en las redes incluso han tildado a verboten de no conocer la cultura del rap latino porque agregaron personas que supuestamente por los conocedores supuestamente no son raperos y nunca han rapeado aparte de que pusieron a residentes de primero donde donde mucha gente considera que residente primero supuestamente dicen no es raperos y que no se considera como uno de los maduros de los más versátil y la gente criticó mucho que no 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 pusieron por lo menos en el top 5 a cancer veros ya que también fue un rapero que se destacó mucho en esa área también nash y muchos raperos durísimos que si son raperos que sea que se han dedicado la vida entera a hacer rap rap conciencia ustedes saben esa cultura de rap no es lo mismo que quizá lo que nosotros conocemos como el vano sea el rap es un rap más conciencia más más como de críticas sociales lo que pasa que ustedes saben que llegó la comercialización de esto y entonces hubo que cambiar un poquito la temática pero el origen del rap es el origen del rap es más conciencia más crítica social desde aquella época de lo correcto los son muchachos de aquella época cuando abelín no empezó así eres rap en aquella época entonces la consciente se encuentra creo que en el lugar 16 cancer veros creo que está en el 17 pero la gente está criticando mucho que pusieron por encima de tanto raperos duros que hay aquí que hay aquí en latinoamérica pusieron a rené residente de primero o sea que eso no sé qué dicen los lolo la persona que no están viendo que son fanáticos de rap y que consumen ese tipo de ese estilo de música qué opinan de esto pero eso ha creado un boy cop en las redes criticando a esa empresa que que hizo esta lista estil dándolo de que no saben ni conocen lo que es la cultura de rap porque usted me pone de cada día en que un ejemplo daría aquí es reggaetonero ser la daría aquí daría aquí revolucionó un género que es muy diferente a rap y daría aquí está creo entre los cinco en el top entre los cinco mejores oye daría que es de rap pero porque si usted me va a abarcar a todos los artistas latinoamericanos no importa de qué género entonces no me le ponga el top rap como el género urbano o ponle músico urbano verdad eso no le pongan no lo es no lo especifique como rap porque entonces hay mucha gente conocedores de esto que han vivido la vida entera de esto hasta comentar y está que viven la vida entera de esto educando a la gente de lo que es rap porque como le dije el rap empezó como un estilo de música social y en aquella época y fue el primer género el primer género que hubo para comercializar lo que el género urbano entonces mucha gente dice que vivo puso un huevo pero está el dominicano lápiz consciente mucha gente también lo de santiago que dice que meli mel que es una injusticia que una injusticia que meli mel no esté en el top pero lo dijo en forma sarcástica para que ella pero no me gustó eso que dejaron dejaron al cáncer ver el fallecido cáncer veros dije de 17 cuando cáncer veros vivió su vida entera rapeando siendo la conciencia entiende están escuchando lo que fue el difunto cáncer veros que vivió de eso y pone a dar y yankee no sé si amable son reggaetoneros reggaetonero el reggaeton para la gente que a veces confunde hasta el demo con el reggaeton el reggaeton es un ritmo un estilo de música muy diferente comercial el rap y el hip hop es otro género de música muy diferente y el dembow también pero como entran entran en el círculo del género urbano mucha gente tiende a confundirlo porque estos reggaetoneros el otro día llamaron en una en un periódico famoso del mundo a toquichas y que la reggaetonera toquichas toquichas cantando reggaeton en su vida toquicha local paulo londra no tengo mucho conocimiento de ese pero no paulo no nos la pelas otro tipo de así de género pero pero netos a lo que estamos hablando aquí es los raperos netos como nash no tengo mucho los nombres no me acuerdo mucho pero no lo dijo un mico tampoco es rapeo es como cosas pusieron un huevo pusieron un huevo a mira yo envié unas unas imágenes hay el primer error que cometieron los editoras de billboard es declarar a rené de residente calle 13 como el mejor rapero de habla hispana ese es el primer error que cometió esa revista de nombra a residente como el mejor rapero latino eso no va ahí eso es falso otra cosa poner como lo dijiste ya al fallecido en el 2015 cancerbero ponerlo de 19 entonces eso eso no cabe no y poner a cocuyuela por encima de cancerbero entonces es un error matemático de todo mundial que han cometido esta persona también otra otro error milenio como se llama un error gravísimo es aparte de este que vemos en pantalla de residente ser el mejor rapero latino que eso no 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 es así y no es el mejor rapero poner en el número 39 a nash emma poner a nash de 10 en el número 10 en una falta de respeto al rap latino otra cosa poner a mala rodríguez ibi queen que no sé en qué número está mala rodríguez el 12 como eso no debe estar mala rodríguez que es una rapera que comenzó a finales de los 90 cuando era solo una adolescente de 17 años el que sabe de rap sabe quién es mala villano antillano ponerlo por encima de nash de nash y de cancer en qué número está ese villano antillano homosexuas o trueno de 10 entonces es un error que todo el que sabe un chin de música urbana y de rap sabe que esto la gente está vuelta loco en las redes porque es un error gramatical matemático como usted lo quiera llamar es un error de esta revista yo pienso que los gerentes de esta de esta marca deben chequear quién es que está seleccionando esta categoría no sabe nada no no sabe nada porque usted decir que residente es el mejor rapero de la hispana usted está cometiendo un error de cuánto de la lista no sé si un típico otra cosa no está mel y mel no está mel y mel que es rapera neta porque no 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 esta persona parece que se ha llevado de de la fama y no del contenido del contenido usted tiene que calificar a estos raperos por el contenido sus letras eso se califica así si usted como jurado pero veo que están adivinando el lápiz consciente está de 13 yo lo veo ahí más o menos y nash de 39 donde nash es mejor que el lápiz claro no puede estar el lápiz de 13 cansemero de 19 y el lápiz de 13 a capela no lo pusieron aldeano no lo pusieron aldeano a mi me encanta pero yo creo que aldeano no lo pusieron a mi me encanta aldeano no lo pusieron por lo menos en el top 50 aldeano no está no lo pusieron me encanta aldeano esto que es villano artillano el homosexuado trabeti el atrueno de 10 bueno y nash de de que ay dios mía señores ahí faltaron tengo que decir que la lista pero ahí faltaron raperos el porta te acuerdas del porta mira pero mire ese hombre porta no saben de de la cultura del race no saben aldeano en el once ah bueno está ahí en el once pero porta no aparece por lo menos en la lista por lo menos en los 50 el porta no está pero mira cansevero mira cansevero cansevero tiene que estar de 3 o de 4 el adio el adio es trapero ajá confunden el trap con el el adio está bien yo estaba mezclando todos los géneros el adio está bien ahí en el 3 yo creo que sí pero debieron poner a melimer aquí debieron poner a melimer y poner también a socio del adio socio del adio el adio no al calvito al que rampiaba antes con amable recuérdame la memoria no no el calvito verdad el que usa la boina el que usa la boina el que usa la boina así ya le fue el nombre eh vamos a buscarlo aquí yo lo voy a buscar aquí espérate no un error eh yo lo voy a buscar aquí cometieron un error gravísimo lo que es sin freno no 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 que mayorcito ya el que denomina también decano 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 tiene que estar entre los 11 12 12 decano claro tiene que estar entonces cuando usted ve ya estos errores de una marca tan importante como los big board una marca tan chula y con respeto eso igual que la sony que saque un ranking así y ponga todos todos esos errores ahora vamos a ver si el error está en el título no no yo especificaron un rapero yo diría rapero cometieron un error mal título entonces la mayoría de rapero aquí tú pones de primero ahí yo pongo de primero eh yo pusiera a a a a a cancerbero porque una persona que yo entiendo que revolucionó yo yo pusiera el número uno a Nash para mí en el top 10 yo pusiera a Nash a capela yo me voy a sacar el top 10 mío de los raperos top 10 mío de los raperos Nash de primero cancerbero segundo eh tercero el que te mencioné a capela aldeano aldeano de tercero eh pongo de cuarto a decano para mí de cuatro bicosí de quinto pongo sexto pongo a este otro que canta latino también que es español el porta el porta lo pongo ahí y mucho falta mucho muchísima gente más pongo a meli mel de siete meli mel que no se puede quedar no entiendes al ocho pongo el lápiz y todavía está muy alto el lápiz ahí está muy alto yo pongo primero al lápiz y después al meli mel por ejemplo el lápiz ocho meli mel nueve en el diez pongo eh el que pusieron ahí abajo pero es un error muy grande un error del niño que nosotros hacemos un ranking así y coronel o sea aceptamos mejor que ellos claro porque usted está hablando de habla hispana donde ahí están los chilenos donde ahí están raperos y raperos y raperos rap ¿eh? claro hay argentinos que faldan ahí que se me escapa el nombre ahora que son muy duros panameños que son muy duros rapeando claro que lo que hacen es contenido no fama escriben cortes sociales cortes sociales lo que vive la gente ¿se entiende? lo que vive el barrio ellos viven los venezolanos son muy duros aparte de Cansevero también hay venezolano duro que rapean pero yo veo que esta gente cometieron un error bastante grande y nominar y decir que es residente es más residente en el ranking mío va de 10 de 10 y mira donde pusieron ese señor de 39 ahí se cayó todo se cayó no, no mira Cansevero 19 fíjense que nos estamos contando los huesos de raperos duros de aquí de RD que tú sabes entendemos que con la cantidad de raperos latinoamericanos Redimido tiene que estar ahí en ese ranking personas que con letras que hacen rap revolucionaron revolucionaron o sea con ese género porque hay que destacar y que viven de eso viven del rap del rap exacto Teo Calderón no es rapero Teo Calderón es reggaetonero es reggaetonero el papá del reggaeton reggaeton el que cuando se habla de reggaetonero ni Darillán no dice eso Teo Calderón que fue el que lo sacó claro a ellos a flor Don Omar Darillán pero Darillán que no podía estar en ese ranking entiende miren a Decano ahí señores Decano el mejor de Decano el mejor Decano el más duro Decano tenía que estar en el ranking 10 de Bilbo mucha batalla a nivel internacional porque también ellos en ese ranking tan grande hasta el pop hasta el pop de 25 de 26 porque que son gente nada más que vivieron de eso son rapero que viven del rap del rap el duque también no sé si cirujano que se fue de tiempo también son leyendas conocidas no gente que se sientan ahí te hacen un tema de la mente vivían viven leyendo sacan palabras es porque leen mucho tienen cultura general tú entiendes de lo que te ven te hacen una canción de la cámara te hacen algo la cámara es porque saben tienen todo ahí lo que tú lees por eso el que lee aprende tú no tienes que ir a un curso o algo usted lee cultura general usa su internet no de la mano sea para tipo demasiado duro Decano súbelo a ti no te conviene que yo suene porque si yo sueno tú el que no tenga letras se va a pagar que también tiene premio internacional Dímelo Brasa Brasa también que se ha destacado mucho como raperos pasa que es un género que Wilmer Robben aunque son nuevos quizá yo no lo tomo en cuenta porque son muy nuevos pero están ahí sí que no lo tomo en cuenta que no lo tomo en cuenta